Tras una serie de allanamientos en Petén, las autoridades capturaron a la patrona. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron a dos personas en Sayaxé. A estas personas se les vincula con una red de asociación ilícita y conspiración para el asesinato. Se sabe que la patrona fue identificada como Jennifer Maiveling Alexandra Herrera Arevalo, de 25 años. En una residencia allanada se incautaron varias armas de fuego. En abril recién pasado, el candidato presidencial, Carlos Pineda, denunció que la patrona dirigía un plan para asesinarlo. Un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal patrona de Sayaxé. Pineda dijo a Soy 502 que se siente feliz y agradecido con las autoridades. Además, aplaudió al juez que giró la orden de captura en contra de estas dos personas. La verdad es que ya se dieron cuenta que solo hay dos formas de sacarme. Una es legalmente y la otra es matándome, aseguró Pineda. Gracias. 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 Gracias.